Música Con mucha preocupación lo que pasó ayer, en línea con otras hechos de represión que protagonizó este gobierno, tanto el gobierno provincial como nacional, hemos repudiado nosotros también el protocolo de actuación frente a piquetes y movilizaciones, pero la mejor, como te decía, la mejor respuesta de los trabajadores es que hay miles de trabajadores hoy en la calle, eso no hay forma de reprimirlo, no hay forma de tapar el sol con la mano, hay que sentarse a discutir. Fuertemente golpeados, yo tengo compañeros que están acá igual, pero están con anestesia por eso están en los autos, otros compañeros ya no pudieron venir quebrados, están con balas de goma, están con picanas, están también quemados con capimienta en los ojos, así que algunos igual están acá, otros, por eso les trajimos a las compañeras mayores, porteras que se rompieron el lomo laburando en las escuelas y las han agredido, las han tirado, las han golpeado, las han apaleado, todo por reclamar nuestro sueldo, por reclamar dos mangos más para darles de comer a nuestros hijos. Acá están, acá están, estos son, son porteros de verdad, para aquellos que dicen que vienen bucas, que vienen de la cancha, estos son los porteros de toda la provincia de Buenos Aires, del SOEME, y aunados con los compañeros de ATE, para pelear por nuestro salario, por la comida de nuestros chicos, no nos van a parar nadie, es una vergüenza lo que han hecho, vergüenza tiene que darle, pero somos fuerte, y como dije ayer, a una madre cuando defiende la olla de su hijo, es una leona y no la va a parar nadie, y ya se lo dije a la gobernadora, y ya se lo dije, que lo piense y que recapacite, y que nos pida disculpas, es una vergüenza. Gracias. Gracias. Gracias.